Elementos de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal aseguraron en una empresa de paquetería y mensajería ubicada en Michoacán una hielera con 100 ampolletas inyectables con aparente efedrina, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El aseguramiento se logró como resultado de la inspección, verificación y vigilancia en esas empresas que realizaron los elementos policíacos con apoyo de binomios caninos quienes detectaron la droga. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros Santa Bárbara, Suite y Hotel Ven y vive una nueva experiencia en familia, contamos con Master Suite desde $1,250 pesos en zona hotelera y cerca de las mejores playas. Comunícate a nuestros teléfonos, con gusto te atenderemos.